El tiempo que sepa que vuelvas contigo, vamos a dejar el pasado atrás Para mi Navidad no tiene sentido, si te vas El tiempo que sepa que vuelvas contigo, vamos a dejar el pasado atrás Para mi Navidad no tiene sentido, si te vas El tiempo que sepa que vuelvas contigo, si te vas El tiempo que sepa que vuelvas contigo, si te vas El tiempo que sepa que vuelvas contigo, si te vas El tiempo que sepa que vuelvas contigo, vamos a dejar el pasado atrás Para mi Navidad no tiene sentido, si te vas El tiempo que sepa que vuelvas contigo, vamos a dejar el pasado atrás Para mi Navidad no tiene sentido, si te vas A mi Navidad no tiene sentido, si te vas contigo, si te vas contigo El tiempo que sepa que vuelvas contigo, si te vas contigo, si te vas contigo El tiempo que sepa que vuelvas contigo, si te vas 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 contigo, si te Saludos, señoras y señores Saludos, señoras y señores